Ahora el gobierno se está apretando el cinturón, por eso algunos dicen ¿dónde está el plan para reactivar la economía?, porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México, y eso no, fue muy claro ayer. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto, 22 millones de beneficiarios de programas sociales, vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos, cuando menos con un programa de bienestar, y a los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo, al 95 por ciento. Y ayer me comprometí a que para el primero de diciembre pueda yo decir que se está apoyando al 100 por ciento de los pobres de México. Esto representa una inversión de más de 500 mil millones de pesos, lo que va destinado a los más pobres, a los más vulnerables. No olviden que el 60 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza, desgraciadamente.